El eje cultural de sus valles, con cultivos en terrazas de piedras escalonadas, ha merecido su inclusión en esta lista. Un nombramiento que supone también un obstáculo para Israel, ya que, si sigue adelante con sus planes de construir el muro en este valle, destruirá un lugar que es patrimonio mundial. La Convención del Patrimonio Mundial de UNESCO se reúne estos días para decidir esos nuevos lugares que formarán parte de esta lista. Ya sabemos que las Salinas de Añana no están entre los candidatos, aunque podrían volver a presentarse. Hemos querido conocer cuáles son los sitios Patrimonio de la Humanidad de Euskal Herria y cuáles son esos posibles candidatos. Euskal Herria cuenta con más de una docena de vines declarados Patrimonio de la Humanidad. Los primeros fueron en Navarra, cuando el Camino de Santiago entró en esta lista en 1993, con lugares como la Colegiata de Doronces Valles, las Iglesias de Santa María de Unate y la de Viana, el Puente de Gares-Puente la Reina o el Casco Histórico de Estella Lizarra. En 1998, las rutas de Santiago en Francia también fueron declaradas Patrimonio Mundial y entraron en esta lista la Catedral de Bayona, la Iglesia de San Blas de Hospital Epea y la Puerta de Santiago en Don Ibanegarazzi. Que un lugar esté inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad supone un gran impacto económico y turístico, pero sobre todo, se trata de un compromiso para mantener este lugar. En Euskal Herria contamos con varios lugares como este Puente de Vizcaya, en casi todos los territorios. Este es el único monumento vasco que aparece en su leitorio y no como parte de un conjunto. En 2008 llegaron las últimas inscripciones. Entre el arte paleolítico de la Cornisa Cantábrica, desde Asturias hasta Quipuzcoa, aparecen las cuevas de Alcherri y Caen y Santimamiñe. Álava es, por tanto, el único territorio fuera de la lista del Patrimonio. Ya se sabe que no entrará este año, pero podría volver a optar en un futuro. En el plazo de un año, dos años, tres años, según vayamos viendo, cómo se van mejorando estas cuestiones que se habían citado por parte de los evaluadores y una vez que se mejoren, se podría volver a presentar esta candidatura. Por lo tanto, las puertas siguen abiertas para Salinas de Añana. Además de Añana, el Gobierno vasco trabaja con otros dos bienes para el Patrimonio Mundial. Por un lado, la ampliación del Camino de Santiago para que incluya el Camino del Norte o de la Costa y, por otro, el paisaje del vino y el viñedo de La Rioja y La Rioja La Besa. En la última década se ha incluido otra forma de patrimonio, el patrimonio inmaterial. Nosotros hemos trabajado con Bercholari en el Cartea para impulsar un poco el trabajo que ellos vienen haciendo desde hace muchos años. Y bueno, sabemos también que en Iparralda han estado trabajando con los carnavales y con otros bienes inmateriales. Desde el arte paleolítico a la edad media y la industrialización, nuestro país cuenta con un rico patrimonio para todos aquellos que deseen conocerlo.